Muy buenos días, ¿qué tal están? Hoy es sábado y estamos aquí de nuevo preparados para contarles las buenas noticias de nuestra Iglesia Valenciana. Además, en una semana que empezamos con una muy buena noticia. Nuestro Obispo Auxiliar, Monseñor Arturo Ross, ha sido nombrado por el Papa Francisco Obispo de la Diócesis de Santander, un gesto de confianza del Santo Padre que le encarga la misión de ser el pastor de una diócesis, la de Santander, en señal también de reconocimiento por sus 30 años de vida sacerdotal al servicio de nuestra diócesis, su diócesis natal, la de Valencia. Ahora enseguida vamos a repasar con todos ustedes cómo conocimos el nombramiento de don Arturo y las primeras reacciones. Pero también tenemos preparados muchos más temas que contarles, como la apertura del año judicial eclesiástico o esos últimos preparativos del 40 aniversario de nuestros juniors. Y si nos acompañan hasta el final, conoceremos la labor de una ONG que trabaja para prevenir y mejorar las adicciones de nuestros jóvenes. Quédense con nosotros porque vamos a empezar ya. Encuéntrenos. Excelencia reverendísima, dirijo la presente a vuestra excelencia para comunicarle en su condición de arzobispo de Valencia que el Santo Padre, a fin de proveer el gobierno pastoral de la diócesis de Santander, se ha dignado nombrar obispo de la misma a su excelencia monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas, en la actualidad su obispo auxiliar en la archidiócesis de Valencia. Ya lo han oído, la Santa Sede hacía público este martes el nombramiento por el Papa Francisco del obispo auxiliar de Valencia, monseñor Arturo Ros, como obispo de la diócesis de Santander. Arturo Ros recibía este nombramiento con gratitud. Daba las gracias de todo corazón por esta confianza del pontífice. También daba las gracias a la Iglesia, pero sobre todo decía al pueblo de Dios por su afecto, su cariño y su comprensión. Gracias de corazón al pueblo de Dios. Ha sido un gozo, un gozo la experiencia de la presencia en las parroquias, en celebraciones, en confirmaciones por diversos motivos. He recibido mucho, quiero decirlo en voz alta, he recibido mucho, de una forma incontable, en todos los lugares que he ido siempre he encontrado afecto, cariño, comprensión, palabras de ánimo. Me he sentido muy querido por la gente. No sé si tengo mérito, supongo que no. Muy querido por la gente, muy comprendido. Y es verdad que ese ha sido siempre mi aliento, mi fuerza, mi ánimo para seguir trabajando, digamos, en esos tres ejes propios de mis tareas estos años laicos, familia y caridad. Ha sido realmente una escuela de aprendizaje. En sus palabras de agradecimiento, Monseñor Ross también se refería a la Iglesia como una madre para él, que le ha comprendido, que le ha acompañado y que le ha perdonado. En definitiva, nos decía que le ha dado la vida. Don Arturo dio las gracias a toda nuestra diócesis, a la diócesis de su tierra natal, donde ha contado con la confianza desde su ordenación sacerdotal de los diferentes arzobispos. Don Miguel Roca, don Agustín García Gasco, don Carlos Osoro y, especialmente en este tiempo, don Antonio Cañizares y don Enrique Benavent. También don Arturo tuvo unas palabras de gratitud a su familia, de la que recibió el don de la fe. Nuestro obispo recordaba el legado de su abuelo, el beato Arturo Ross Montal, quien siempre le decía a fañeuse a perdonar y ese lema lo asumió como estilo de vida. Es verdad que no vale la justificación de que tenemos imperfecciones y miserias, las tenemos todos. Soy consciente de que en este tiempo, tanto en los años de Ministerio Sacerdotal como Ministerio Episcopal, he cometido muchos errores. Pido perdón si alguien en algún momento se ha sentido molesto, ofendido por mi testimonio, por mis palabras. Nunca quise hacer daño a nadie, nunca jamás. Pero a veces las cargas de responsabilidad hacen que uno tenga que decir, hacer cosas que a veces suponen poca comprensión. Pido perdón de corazón. El Señor lo sabe porque ya se lo he dicho en estas vísperas a través del sacramento. Y también es verdad que de esas situaciones difíciles no guardo ningún rencor en absoluto. Experiencia, insisto, de perdón, de reconciliación, de comunión, como deseo, pasado, presente y futuro. Pues el sábado 16 de diciembre es la fecha prevista para la toma de posesión de don Arturo en la diócesis de Santander. A esta diócesis también dirigió unas palabras tras el anuncio de su nombramiento. Aseguró que quiere entregarse totalmente a esta nueva misión que la Iglesia le encomienda. También saludó a las autoridades autonómicas y municipales y expresó su disposición para buscar el bien común, guiado siempre por la justicia, la solidaridad y la paz. Quiero que sepáis, queridos diocesanos de Santander, que he vivido estos días con preocupación e inquietud, pues son muchas mis pobrezas. Pero al mismo tiempo quiero entregarme totalmente a la misión que la Iglesia me encomienda. Solicito vuestras oraciones. Os puedo decir hoy que ya formáis parte de las mías. Pronto tendremos la ocasión de poder encontrarnos, conocernos y caminar juntos, haciendo experiencia viva de sinodalidad. Siento que me incorporo a vuestra historia, larga y fecunda, para que juntos sigamos escribiendo hermosas páginas de la vida y del futuro de esa hermosa tierra. Por eso transmito también un respetuoso y cordial saludo a las autoridades autonómicas y municipales y mi disposición para que juntos busquemos el bien común, apasionados por la justicia, por la solidaridad, por la paz. Por su parte, el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, aseguró que este nombramiento supone una satisfacción y un orgullo porque también es el reconocimiento a la formación que los sacerdotes reciben en nuestra diócesis. Don Enrique también expresó su alegría personal por don Arturo, a quien conoce desde hace 37 años cuando don Arturo entró en el seminario siendo él su formador. Siempre es un gesto de confianza que el Santo Padre tiene hacia un obispo que le encargue la misión de ser pastor de una diócesis, una diócesis como Santander, que ya es una diócesis con una cierta magnitud y que yo pienso que es un reconocimiento a lo que don Arturo ha hecho durante estos 30 años de vida sacerdotal, aquí en la iglesia, los últimos siete, como obispo auxiliar de nuestra archidiócesis. Un reconocimiento también, echaremos en falta, notaremos la ausencia de don Arturo, bueno, pues la iglesia continuará, intentaremos que todo lo que él nos ha enseñado, que todo lo que él ha hecho aquí en la diócesis, recoger su legado e intentar también seguir adelante con nuestra trabajo y con nuestra tarea de evangelización. Muchas gracias Arturo por todo lo que has hecho en nuestra diócesis. Enhorabuena y le pedimos al Señor, a la Virgen de los Desamparados, que te acompañen en esta nueva misión al servicio de la Iglesia Universal. Pues sí, una ayuda que perdemos, pero como dice Monseñor Benavent, un bien al servicio de la Iglesia Universal. Don Arturo nos deja un importantísimo legado con todos estos años de labor pastoral, sobre todo en estos tres ejes que comentaba, a los que ha dedicado su vida, laicos, familia y caridad. Desde aquí, desde Encuentros, nos unimos a las felicitaciones, nos alegramos muchísimo de su nombramiento, pero también le vamos a echar de menos, don Arturo, siempre con esa cercanía, con ese cariño que siempre nos ha mostrado en cada acto o noticia que acudimos a cubrir y con ese respeto y confianza hacia nuestro trabajo. Gracias, don Arturo. Cambiamos de asunto porque esta semana tuvo lugar la apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, un acto celebrado en Capitanía General y que estuvo presidido también por el arzobispo de Valencia. Durante su intervención, Monseñor Benavent señaló que uno de los retos que tenemos todos, tanto las instituciones públicas como la Iglesia, es ganar la confianza de la sociedad. Vamos a escucharle. Uno de los retos que también la Iglesia tiene en el momento actual es precisamente ganarse la confianza de la sociedad, ganarse la confianza en que sus instituciones se ganen la confianza, porque sin una relación de confianza de las personas de cara a la Iglesia, la evangelización se dificulta, se hace difícil. Hoy hay una tendencia a reducir la libertad religiosa a una libertad de culto. Es una interpretación minimalista de lo que es el derecho a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa exige también el derecho de cada cual a formarse su propia opinión sobre los problemas de la sociedad y a expresar libremente esa opinión. El derecho de asociación de los miembros de una misma religión, fundar asociaciones, instituciones para vivir más perfectamente su ideal de vida religiosa. El derecho, evidentemente, de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. Y la limitación del poder del Estado, que no puede utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance para difundir, imponer una determinada visión de la vida o una determinada visión de los valores morales. El respeto del Estado a la libertad religiosa exige el respeto a todas las opiniones que en las cuestiones morales, que en las cuestiones que se debaten en la sociedad puedan tener los ciudadanos de una sociedad. El obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, fue el encargado de impartir la lección magistral titulada Iglesia y comunidad política a lo largo del tiempo, encuentros y desencuentros. Monseñor García Magán destacó que no debemos abandonar el diálogo ni la cooperación, pero tampoco asustarnos de los retos que generen. La Iglesia ha querido y buscado el acuerdo o el diálogo con la potestad civil. Ayer, como hoy, Iglesia y Estado, ámbito espiritual y ámbito temporal, están llamados a encontrarse y a descubrir soluciones conjuntas para los distintos problemas y desafíos que la sociedad vaya presentando. En definitiva, ni debemos abdicar del diálogo ni de la cooperación, ni debemos asustarnos ante los retos que ese diálogo con el poder político, con el poder civil, representan y asumir los retos que ello supone y ello conlleva. Pues vamos con nuestros jóvenes. Hablamos de Junios, que apenas quedan unos días para la celebración del 40 aniversario de este que es el movimiento juvenil más numeroso de la comunidad valenciana. La celebración será el próximo sábado, día 11. Y ojo porque la previsión es que el evento reúna a cerca de 8.000 personas en el campo Ciudad de Valencia, el campo del Levante. Una cita que sin duda estará cargada de muchísimas emociones y recuerdos y que estamos seguros que servirá de impulso para seguir caminando juntos otros 40 años más. Más de 110 centros Junios formarán parte de esta jornada histórica. Además, en la conmemoración estarán presentes personas que han formado parte del movimiento a lo largo de todos estos 40 años y también familias enteras con una larga tradición Junios. Además, se han invitado a otros grupos juveniles de parroquias presentes en la diócesis para conocer un poquito mejor la realidad de Junios. Vamos a escuchar a su presidente, a Luis Albor. Es un tremendo honor y una responsabilidad también, por supuesto, pero una satisfacción brutal ver la respuesta de las parroquias, de los centros Junios y de cómo se están implicando en todo lo que es la celebración. Al final, ya no solo la cifra de 8.000 personas, que es muy buena, son muchísimas las personas que se van a sumar, sino también el hecho de que más de 110 centros, realidades parroquiales, se sumen a la celebración. Ya no solo de Junios, sino también parroquias de la diócesis que quieren participar. Entonces, imagínate, tanto para mí como para el resto del equipo, vamos, una alegría inmensa. Por cierto, que la próxima semana, el miércoles, está previsto que representantes del movimiento participen en la audiencia con el Papa Francisco, con motivo de este 40 aniversario. Lo harán junto al arzobispo de Valencia. También está previsto que les acompañe Monseñor Arturo Ross, quien tendrá ocasión de agradecer en persona al Santo Padre la nueva misión que le encomienda en Santander. Pues vamos con nuestro repaso rápido por otras noticias de nuestra iglesia. Monseñor Enrique Benavent presidió la semana pasada la toma de posesión de los dos nuevos canónigos de la catedral. Se trata, recordarán, de José Canet, que era abad de la colegiata de Xiativa y pasa a formar parte del cabildo metropolitano, siendo también prefecto de liturgia. Ahí vemos las imágenes. Junto a él tomó posesión como canónigo Rafael Cerda, que ha sido vicario episcopal de la Vicaría 1 desde 2016 y es delegado episcopal de enseñanza y pastoral educativa. El próximo domingo celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana. Este año se celebra con el lema Orgullosos de nuestra fe. Una jornada que nos recuerda que los cristianos tenemos el deber de sostener a nuestra iglesia en todas sus necesidades para mantener todas esas actividades evangelizadoras y de caridad. Un día en el que también se presentan las cifras de labor de la iglesia. Unas cifras detrás de las que se esconden rostros de personas concretas que quieren crecer en la fe o también que han visto como la iglesia es una casa abierta y dispuesta a ayudar. La próxima semana profundizaremos aquí en encuentros más sobre todos estos datos y esta jornada. Pero vamos a prepararnos ya con el vídeo de la campaña de este año. Vamos a verlo. ¡Sube! Vienes a la entrevista, ¿verdad? Sí. Siéntate ahí con los demás. Gracias. De nada. ¡Ahora! 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 Padre, ¿le puedo contar un secreto? Claro. Pero no se lo diga a las enfermeras, que luego me riñen. El tratamiento me está haciendo bien. Pero que venga usted aquí... Bueno, bueno, todo es importante. Gracias, padre. La puerta de la entrada es la de la cocina. Hay unos turnos para usarla. Aquí está el salón. Y aquí vais a estar muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? No sé qué decirle. ¿Lo corrige? Claro. Es una carta para tu hermano. Está muy bien. Has practicado mucho. Pati García. Pati García. Orgullosos de nuestra fe. Ahí veíamos el spot de la campaña. Vamos con más noticias. Las Escuelas San José de los Religiosos Jesuitas en Valencia acogerán el sábado día 11 la séptima gala benéfica de Impulso Niños Anónimos para recaudar fondos para diferentes entidades que trabajan en la capital valenciana a favor de los menores. Una de esas entidades es precisamente el proyecto Hiedra de la Caritas Parroquial de María Medianera. Un proyecto del que alguna vez les hemos hablado aquí en Encuentros. Atiende a niños y jóvenes y también mujeres en riesgo de exclusión social del barrio de la Olivereta de Valencia. Pues durante esta gala se ofrecerán distintos espectáculos, actuaciones y músicos, cantantes y teatro para toda la familia. La plataforma Netflix ha estrenado esta semana una serie documental sobre reliquias del cristianismo. Se trata de cuatro capítulos en los que se repasan algunas de las reliquias más importantes, entre ellas, como no podía ser de otra forma, el Santo Cáliz. Si quieren verla escucharán a varios rostros conocidos aquí en Valencia, entre ellos el canónigo celador de Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, don Álvaro Almenar. Pues estas son algunas de las noticias de nuestra diócesis, pero ya saben, como les recordamos todas las semanas, que pueden conocerlas más en profundidad y conocer muchas más noticias que no nos da tiempo a contarles en este espacio a través de la web del arzobispado, archivalencia.org. Y también, como no, en nuestro canal YouTube, donde les ofrecemos las mejores imágenes de la actualidad diócesanos. Suscribirse ya saben que no cuesta nada y además serán los primeros en recibir un aviso tanto en su móvil como en su correo electrónico cada vez que publiquemos un vídeo. Y también recuerden que si quieren conocer cada semana los mejores reportajes de nuestra iglesia, pueden hacerlo a través de la revista Paraula, que ya saben que pueden elegir si la quieren recibir en casa en formato papel o digital. Vamos ahora con un reportaje que presten atención a los siguientes datos. Según los expertos, más del 30% de los adolescentes sufre o va a sufrir un problema de salud mental. Así lo afirmaba Juan Colomina, que es el creador de la ONG Reconecta Conductas, que él mismo, tras superar una adicción, decidió dedicarse a través de esta ONG a ayudar a los demás a superar conductas adictivas. Hace unos días participaba en esa nueva edición de los Encuentros Descalza T, organizados por las Agustinas Descalzas de Benigánim, que montan las religiosas para tratar y profundizar en temas importantes que afectan hoy en día a nuestros jóvenes. En este caso, por el tema de las adicciones. Pues bien, nosotros hemos tenido la ocasión de hablar con él, con Juan Colomina, en una interesante entrevista que podrán leer de forma completa en el próximo número de la revista Paraula. Pero vamos ahora a acercarles algunas pinceladas de esta entrevista. Juan Colomina, psicólogo experto en adicciones, nos decía que la sobreestimulación digital de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, modifica sus estructuras cerebrales y favorece esas conductas adictivas. Así que debemos concienciarnos y trabajar de forma conjunta, tanto las familias como las administraciones, para evitar estos riesgos. Vamos a escucharle. Estamos perdiendo un poco la perspectiva y la percepción del riesgo de las conductas adictivas. El móvil ha cambiado las nuevas tecnologías, los parámetros y sobre todo está bajando la percepción del riesgo con la marihuana, con el alcohol, con la propia exposición a las nuevas tecnologías y a los contenidos, apuestas, pornografía. Todo esto junto está generando un entorno con los jóvenes que nos está permitiendo desarrollar las capacidades necesarias para afrontar todos estos factores de riesgo. La poca implicación de las administraciones y a veces desde la falta de desarrollo de capacidades en los entornos escolares está dificultando mucho el desarrollo de los jóvenes en el afrontamiento. Las adicciones no discriminan ni de sexo, ni de entorno social, ni cultural. Yo no he tenido dificultades en mi vida, he sido un privilegiado a todos los niveles y no me he librado de esto. Mi obligación es visibilizar y poner en valor o evidenciar que esto nos afecta a todos en todos los entornos familiares. Está habiendo grandísimos dramas y desde aquí consideramos que tenemos que dar un paso adelante y afrontar o colaborar con el mayor y mejor desarrollo de la sociedad que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Las adicciones no discriminan de situación económica. Los recursos públicos son muy pocos y los centros privados son muy caros. Entonces, ahí hay un hueco, hay un ámbito muy grande de gente en la que no tiene posibilidad de acceder a tratamientos de calidad. Con lo cual, nosotros nos hemos constituido como ONG con la finalidad de poder ayudar a cualquiera con independencia de situación económica. Este mes de noviembre, el Papa Francisco nos pide que recemos por él. Nos pide nuestra oración, que le da esa fuerza y ayuda para acompañar a la Iglesia. También nos recuerda que ser Papa también es un proceso en el que va creciendo en él la humanidad y la caridad. Vamos a escucharlo. Al Señor, para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el Santo Pueblo Fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser Pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. El Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión, siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Pues con el mensaje del Santo Padre terminamos una semana más nuestro tiempo de encuentros. Ya saben que en siete días les esperamos de nuevo aquí para repasar juntos las noticias más importantes de nuestra Iglesia Valenciana, para contarles todas esas buenas noticias. Recuerden, la semana que viene celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, en el que destacamos la labor de nuestra Iglesia local que nos necesita a todos y un día en el que recordaremos lo orgullosos que estamos de nuestra fe. El próximo sábado, no nos fallen, les espero aquí en Encuentros. ¡Gracias!